La maquinaria de guerra 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 Paul, es el 6 de junio de 1944. Ojalá pudieses ver esto, hermano. Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me han dicho el nombre. Todo para quitarles el control de Francia a los nazis. La espera ha sido toda una batalla. Ibai me pide el reloj y pienso... ¿Para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol. He hecho amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere abandonar. No soportaba a Sussman en la primera semana de instrucción, pero se ha convertido en mi mejor amigo. Aunque siempre se mete en líos. Si no hubiese ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos si quiero hacer la foto del año. Stiles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Live. Se da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita las gafas lo único que le pasa es que no puede ver una mierda. Ayelo es el veterano. Aunque hasta mi madre lo tacharía de paleto de pueblo. Hagámoslo más interesante. San Miguel, santo patrón de los soldados. Él cuida de mí desde Caserín. Sussman, tres veces en diez segundos. Y es todo tuyo. No lo sé. Oh, siempre puedes rajarte. Yo apuesto por Sussman. Bien. Me apunto. No puedo mirar. Cuenta mi señal. Sigo con mi historia. Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Y diamos un sistema para señalarme las manos de todos. La cara que puso el cuárter va cuando me llevé todo el bote. ¿Listo? Eso por intentar estafar a un estafador. Ahora. Te acabo engañando. Ayer no podía pelear hasta con dos hombres. No saludes a un judío, decía mamá. Anoche no dijo eso. Y tenía intolerancia para seis. ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú. Me agenciaría algo mejor. Un buen trofeo, ya verás. Mucha suerte. Las reuniones a las seis llegamos tarde. Todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson. Es un trozo de pan. ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. El almuerzo no, sargento. Está bien seguro. Ten cuidado, Susman. ¡Conmigo! Es obvio que estoy en racha, así que... Pase lo que pase... No te separes. Primero Normandía. Después el ring. ¡Son nuestros Daniels! Hoy, junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando cuatro años el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria. Auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias contra Austin. Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. Desde que era capaz de sostener un fusil, siempre quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. Es ahora o nunca. Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. ¡Ojo! No os quedéis en la orilla. Hay que avanzar. La cabeza baja. Y no os amontonéis. Si seguís el entrenamiento, saldréis de esta. Es un honor dirigiros hacia la batalla. Cuando sea. Donde sea. ¡A por ellos, muchachos! Se supone que las playas han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado. No, señor. Deberías estarlo. Eh, Daniel. ¿Fuego? Claro. ¡Todos al suelo! ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡Cinientos metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡No veo puntos de referencia! ¡Ya has oído al teniente! ¡Pisa! ¡Aguantado! ¡Aguantad! ¡Maldita sea! ¡Doscientos metros! ¡Veinte segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegará el rompeola! ¡Coppelson James! ¡Llevad el vangalor a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Preparaos todos! ¡Allá vamos! ¡Haz la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Era una orden! ¡Maldita sea! ¡Bajadla! ¡No hay cobertura! ¡Agacha la cabeza y sigue avanzando! ¡Gadias, conmigo! ¡Coge el vangalor y ve al rompeolas! ¡Hay que despejar una ruta hasta los búnkeres! ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡Gracias! ¡¿Puedes hacerlo?! ¡Sí, señor! ¡Oh, Dios! ¡Daniels, por aquí! ¡Seprisa! ¡Muévete! ¡Ya casi estamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡A la noche! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Aquí, espírame, prisa! ¡Esa herida tiene mala pinta! ¡Toma esto! ¡Gracias, amigo! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡No podemos avanzar con esas ametralladoras disparándonos! ¡Vuelve! ¡Tenemos que bajar a este apoyo! ¡Marcando la zona objetivo! ¡Toma! ¡Bien merecido! ¡No queda nada! ¡A la parte alta! ¡Daniels! ¡Adelántate con sus enemigos! ¡Los cartófeles están acelerados! ¡Daniels! ¡Granada a ese búnker! ¡Granada lanzada! ¡Cogimiento adelante! ¡Detuen gente! ¡Pontectino! ¡Listo! ¡Uno menos! ¡Todos fuera! ¡Bunker despejado! ¡Por aquí! ¡Las ametralladoras acribillan la playa! ¡Hay que eliminarlas! ¡Estás bien! ¡Gracias! ¡Ahora estoy bien! ¡Hay que llegar a los búnkeres! ¡Enemigos a la puerta de casa! ¡Están intentando maniobrar! ¡Lanza una granada! ¡Como! ¡Ahora! ¡Como! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Arta! ¡Como! ¡Encarte! ¡Oh! ¡Porque ¿Quién es esto? ¡Hey! ¡Ya! ¡Está en el aire! ¡Ahora! ¡Más fácil de ir en el lugar! ¡Vamos hasta en el 10! ¡Bunker despejado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo el mundo fuera! ¡Bunker despejado! ¡No resistiremos al siguiente asalto! ¡Adelante! ¡La artillería está masacando nuestros barcos! ¡Sí, señor! ¡Necesito el botiquín! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Estoy bien! ¡Muchas gracias! ¡Estoy bien! ¡Me lo he cargado! ¡Enemigos juntos! ¡Susman! ¡Vamos! ¡Susman! ¡Susman! ¡Mierda! ¡Susman! ¡Mierda! ¡Docen puntos! ¡Ven aquí! ¡No puedo andar! ¡Oh, Dios! ¡Sácame de aquí! ¡Vamos a sacarte! ¡No te rindas! ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! ¡A la izquierda! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Cuántos! ¡Demasiados! ¡Munición! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¿A eso lo llamas despejado? ¡Pierdo mucha sangre! ¡Aguanta! ¡Esa cabeza abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Has dado! ¡Siguen llegando! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡Te tengo! ¡Cuidado! ¡He saltado! ¡Siguen llegando! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡Te tengo! ¡Joder! ¡Podemos bajar aquí! ¡No te levantes! ¡Te tengo! ¡Joder, arma de sangre! ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi! ¡Aquí arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Por fina! ¡Aquanta! ¡Las chicas de París nos esperan! ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¿Y si... me enseñas otra vez a tu chica? ¿Estás de coña? Da igual, no... veo una mierda. Solo... quiero dormir... un poco. ¡No, no, no! ¡Sigue despierto! ¡Eh! ¡Daniels! Estoy aquí. ¡Ayuda! ¡Que alguien busque un puto médico! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Él se ocupará. Ven conmigo, Daniels. ¡Escuchen! ¡Hay un cañón GPF junto a la granja de la carretera! ¡Acribilla la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré a por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya lo habéis oído! ¡A la carretera! ¡En marcha! ¡Tenga munición, Daniels! ¡Señor, la munición! No se preocupe, soldado. ¡Cañón en la carretera! ¡Preparaos para el combate! ¡Al llegar a la granja! ¡Moveos rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡Quieres! ¡Nadie! ¡Se dirigen hacia el muro! ¡Granada en camino! ¡Ya vienen nuestros chicos! ¡Mirad cómo se dispensan! ¡Lo conseguimos! ¡Muy bien chicos! ¡Les hemos dado una buena! ¡Despejado! ¡Destruye el cañón! ¡Vale! ¡Daniels! ¡Termita! ¡Todo se cubierto! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Vale muchachos! ¡Nos vemos en el punto de reunión! ¡Person! ¡Quiero un informe de bajas! ¡Hemos perdido a muchos! ¡Daniels! Pensaba que lo había visto todo ¿Se pondrá bien? Sí Lo han vendado entero Debí quedarme a bordo Y lo dice ahora Por lo de antes Te debo una Estamos en paz Lo vamos viendo ¿Está el fin? Hasta el final Cabeza de playa asegurada Acamparemos en los setos Tras el acantilado Bienvenido a la primera de infantería Estás muy lejos de Texas, granjero Ninguno estaba preparado para eso Actuaste cuando debías Gracias, señor Yo... Todo irá bien Gracias Sí, señor Claro que sí No sé quién decidió que esta era la mejor forma de reconquistar Europa Pero te garantizo una cosa No estuvo en la playa con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!